En una ocasión, un abrer, un estudioso de la Torah, se acercó a Rabiakov Galinsky y le dijo, Rabino, le quiero contar algo. Lo que mis maestros no lograron hacer durante seis años, mi esposa lo logró desde que nos casamos. Le dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo le hizo? Dice, mire, mis rabinos, mis maestros, durante seis años trataron de hacer que yo me levantara temprano por las mañanas, pero nunca lo lograron. Yo siempre llegaba un poco tarde al rezo. Pero desde que me casé, mi esposa me puso como campeón y mi esposa logró que desde el primer día de casados, casi casi, ya esté yo parándome temprano todos los días. Agarró Rabiakov Galinsky y le dijo, pásame una guemará. Y le enseñó cómo el Talmud en el tratado de Tamid, en la página Lamed Aleph, Amud Aleph, dice lo siguiente. Habla ahí acerca de la influencia que la mujer tiene con el hombre. Dice que Alejandro Magno trajo a una comitiva, a una corte de las personas más sabias que habían. Y les hizo varias preguntas. Y estas personas no lo pudieron sacar a Alejandro Magno de su terquedad. Él quería viajar a África y quería conquistar el mundo. Sin embargo, en uno de sus viajes, él llegó a una ciudad en la que habían puras mujeres. Él estaba convencido que todo lugar al que llegaba lo tenía que conquistar y le tenía que pertenecer y él tenía que dominar sobre él. Pero llegó por ahí, por el Amazonas, a una isla en la que vivían puras mujeres. Parece que en la isla salían, se quedaban embarazadas y entraban a la isla. Si era mujer vivía ahí, si era hombre los sacaban a vivir fuera de ese lugar. Alejandro Magno quiso contra esa ciudad, más bien, hacer una guerra. Pero ellas le dijeron a Alejandro Magno, le mandaron una carta en la que decía lo siguiente. Querido Alejandro, nosotros no somos fáciles de conquistar. Si tú quieres pelear contra nosotras, adelante. Pero te queremos dar una sugerencia. Si tú peleas contra nosotras y pierdes, vas a ser la burla de todo el mundo. Pues van a decir qué rey, qué emperador tan débil que perdió una guerra contra mujeres. Y si tú ganas, también vas a ser la burla de todos. Porque van a decir, guau, qué rey tan débil que perdió, que ganó una guerra a las mujeres. Y mira cómo se mete con ellas. Pobrecitas de ellas. Cómo te metes en contra de una mujer. Cómo golpeas a una mujer. Cómo matas a una mujer. Vas a ser la burla de todos modos. Entendió entonces Alejandro Magno que ese lugar no debía de conquistarlo. Y dijo Alejandro Magno, las mujeres pudieron más contra mí de lo que pudieron convencerme mis sabios y la gente más sabia del mundo. Y es que la mujer en realidad tiene más fuerza y más control sobre su marido y sobre los hombres que cualquier sabio o maestro que la persona tenga. Es por eso que la Torah nos sugiere buscarnos a una buena mujer para casarnos con ella. Y esto se aprende de la Perashah de esta semana. Pues en la Perashah de esta semana vemos dos historias completamente opuestas. Vemos la historia de Korach y la historia del alumno de Korach que se llamaba On Ben Pelet. Korach, su mujer, lo animó a rebelarse en contra de Moshe, a hacer una rebelión y a no conformarse con lo que tenía. En cambio, On Ben Pelet, que ya se había enlistado en la revolución de Korach, tenía una esposa sabia. Y su esposa le dijo, ¿para qué participas con Korach en la revolución? Si él gana, tú eres su alumno. Igual eres ahora el alumno de Moshe, no te conviene hacer una rebelión. Sin embargo, él le dijo, yo ya di mi palabra y no puedo faltar a ella. Y voy a ir y me voy a rebelar ante Moshe y voy a participar en la revolución con Korach. La esposa, al ver que no lo podía convencer de lo contrario, lo emborrachó y lo hizo que duerma de manera muy profunda. Y entonces, ella se destapó el pelo y se paró junto a la ventana. Cuando vinieron los jinetes con la revolución de Korach, vieron a una mujer que estaba falta de recato, pues no tenía la cabeza cubierta. ¿Qué fue lo que hicieron en ese momento? Se dieron la media vuelta y se fueron. Dijeron, nosotros estamos buscando a gente que cumple con las leyes de la Torá para podernos rebelar en contra de Moshe. Pero Onben Pellet, su esposa, no cumple con las leyes del recato. ¡Vámonos! ¿Qué pasó a consecuencia de ello? Los 250 hombres que iban con Korach fueron tragados por la tierra en esa revolución. Y el único que quedó vivo y se salvó fue Onben Pellet, gracias a que tenía una buena mujer. Debemos de saber que la influencia de la mujer sobre el marido es muy fuerte. Y realmente, una mujer sabia construye su hogar y hace que su marido haga cosas buenas. Lo dirige de la manera correcta y le pide cosas adecuadas. Una mala mujer puede llegar a destruirle la vida a su marido y destruir así su hogar. Ojalá que podamos siempre estar rodeados de mujeres que nos dan esa inteligencia para actuar bien y para tomar decisiones adecuadas. Que todos puedan pensar en esto, todos los jóvenes puedan pensar en esto antes de casarse. Y en lugar de estar buscando solamente dinero o belleza, piensen un poquito más en que sea una mujer temerosa de Dios, con buenos valores y sobre todo con mucha inteligencia. Y ojalá que se les conceda y que sus mujeres los dirijan para el bien y que nos traigan pronto la llegada del Mashiach Zidkenu. Vimberave y Amenu. Amén. 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 Amén.